de la jornada de lunes. Nos vamos a ir rumbo a nuestro móvil porque saben ustedes que hay paro de transporte urbano e interurbano en toda la provincia de Córdoba. Por ahora no hay novedades que vayan a reflejar, al menos inicialmente, que esta medida pueda modificarse. Y hay que tener en cuenta también que hay un anuncio de que si no se destraba la situación, la misma podría extenderse a la jornada de mañana martes. El panorama de lo que está ocurriendo con este tema en Carlos Paz lo trae Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Pablo? Buen mediodía para vos, para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, estamos nuevamente desde la terminal de Carlos Paz porque, bueno, sin dudas es el tema del día, lo que está sucediendo con este paro total del transporte interurbano de pasajeros, a nivel provincial, por supuesto, y a nivel local, se suma también lo que es el paro del transporte urbano, del carcor urbano, porque, bueno, también están nucleados en el mismo gremio que es Ahoita, justamente, es quienes representan a los trabajadores del volante de los servicios de transporte interurbano y urbano de pasajeros que están en esta lucha por los salarios, ¿no? La recomposición salarial, las paritarias, y que parece, Paulo, lamentablemente, ¿no?, para los usuarios, que no hay un horizonte cierto, por lo menos para las próximas horas, y cada vez estaría más firme la posibilidad de que haya otra jornada, otras 24 horas de nueva medida de fuerza, de paro, que sería consecutiva a lo que es esta jornada de lunes, ¿no? Claro, digamos que absolutamente desolada lo que nos muestra la imagen que compartíamos esta mañana también, Beto, y que no ha modificado absolutamente nada, ¿no? Está sin movimiento, ni los perros andan en la terminal en el día de hoy. No, literalmente, no quedaron ni los perros en la terminal, se ve que andan buscando comida en otro lugar, Paulo. Pero fíjate, mira, vamos a repasar para que la gente entienda también, porque, bueno, todas estas dársenas están totalmente desocupadas, está desierta la terminal, ¿no? Tanto en esta parte que es usada por los colectivos de transporte interurbano, pero también los de larga distancia, y también en las dársenas que están sobre calle Maipú, que también son exclusivas del transporte interurbano de pasajeros, los minibuses, ¿no? Pero, bueno, no hay nada. De hecho, tampoco hay atención en boleterías, porque, según habían anticipado, también desde Ahoguita, bueno, era con total ausencia los puestos de trabajo también, así que, bueno, por eso es que no hay ningún tipo de actividad, Paulo. Claro. Nosotros, como te contábamos, estuvimos en el transcurso de la mañana también siguiendo con las conversaciones con Claudio Luna, quien es el secretario general de Ahoguita, y, bueno, nos iba manteniendo informados sobre cómo iba la negociación. Lo cierto es que seguía de la misma manera. Nosotros les contábamos que desde el viernes a la tarde, que estuvo la última reunión, a hoy a la mañana no había habido ningún tipo de comunicación, ningún tipo de charla, y, sin embargo, bueno, sigue la situación así. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dijo, Paulo? Es que si para las 17 horas no hay ningún tipo de reunión, ningún tipo de manifestación de voluntad de querer solucionar el conflicto, bueno, a las 5 de la tarde, sí, ya se reúnen los gremialistas, los quienes representan Ahoguita, por supuesto, y los delegados, y para decidir a ver cómo se continúa el día de mañana. Insistimos con esto, la posibilidad de que haya otra jornada de 24 horas de paro está y cada vez crece justamente esa posibilidad, debido a que no hay ningún tipo de comunicación entre los representantes de los trabajadores con las patronales y el Ministerio de Trabajo. Claro, y este dato que estás dando, Beto, vos, no es un dato cualquiera, porque nos permite ir adelantándole a la gente que utiliza el servicio de transporte que esté atenta, que se fijen las redes sociales, que mire los portales, que escuche y repase los noticieros de la tele, porque es muy probable que el paro se extienda y que toda la logística que han tenido que preparar para el día de hoy, deban repetirla para mañana, ¿no? Claro, sí, totalmente, Paulo. A ver, estábamos hablando y siempre lo repasamos, ¿no? Hay muchísima gente que depende no solo del servicio urbano, sino también del interurbano. Gente que de repente de las localidades del sur de Punilla y del norte vienen hacia Villa Carlos Paz a realizar trámites, como de la misma manera lo hacen hacia la capital provincial. Estamos hablando de trabajadores, de estudiantes, de chicos que van a la escuela también y utilizan el servicio de transporte urbano de pasajeros. Digo, es un universo muy grande de usuarios que generalmente utilizan este servicio y que por hoy ya se vieron resentidos y que posiblemente mañana también vuelvan a sufrir este paro, ¿no? Claro, y me imagino que en esto también estarán trabajando y veía un remix y los taxis tendrán un poco más de actividad hoy, al igual que lo que nos contaba la señora esta mañana, ¿no? Que se había venido de Mayuzumás que en un Uber porque tenía un turno en el médico y no había forma de postergarlo. Claro, totalmente. Mirá, te digo, Pablo, de hecho, ahora, si querés, vamos, mientras hablamos, vamos caminando hacia el sector de los taxis, pero te digo que es poco el trabajo acá porque hay muchos, generalmente los taxis que están aquí en la terminal son los que funcionan o los que trabajan con la gente que llega en colectivo, ¿no? Que llega o que viene a la terminal para tomarse el colectivo. Bueno, eso no estaría sucediendo. Ahora, no sé si por la misma actividad en la calle ahí sí se genera un poco más de trabajo y de movimiento, pero bueno, también en cierta parte les afecta por lo menos en el trabajo inmediato lo que tiene que ver el radio de la terminal y la zona céntrica. Claro, porque no tiene sentido que estén allí. Esta es la conclusión, porque si no hay movimiento es más factible que encuentren la posibilidad de trabajo en la calle que en la terminal. Claro, totalmente. Sí, 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 totalmente. Bien. Vamos a... ¿Ves? Ustedes pueden ver allí con las imágenes cómo las boleterías están cerradas. Bueno, la terminal son muy pocos. De hecho, la gente que está se ve con valijas grandes entonces da señal de que están esperando los micros de larga distancia, ¿no? Claro. Pero después es totalmente nulo la actividad y el movimiento aquí en la terminal de Carlos Paz. Vamos a ver enseguida si podemos hablar y le vamos a preguntar ¿Qué tal? ¿Cómo le va, maestro? Estamos en vivo. Una consulta nada más por el tema del paro del transporte digo, ¿están trabajando más, menos, se vieron afectados de alguna manera también ustedes? Y hay un poquito más de volumen de trabajo. No es mucho, pero un poquito más hay. Sí, sí, sí. Claro. La gente, bueno, ¿ha notado que hay gente que lo ha tomado por sorpresa o ya sabía? Y hay gente que ya sabía y hay gente que lo tomó por sorpresa. Hace instantes, por ejemplo, subió gente que estaba media sorprendida. Bueno, compartieron el viaje y bueno, salieron a viajar. Bueno, ¿se ha usado esto de compartir viaje? Sí, sí, lo vimos. Bien. Bueno, mientras tanto ustedes, bueno, siguen trabajando acá. Hay un poco de movimiento igual acá en la terminal, casi nada. Casi nada, sí. Vos ves ahí que no hay micros, bueno, lógico. Claro. Dale, muchas gracias, ¿eh? Ahí está, bueno, la palabra del taxista reflejando un poco también cómo se ve manifestado su trabajo aquí en la terminal, ¿no? Claro. Y en la calle. Claro, ¿qué es esto que planteamos? Que un poco más en la calle, un poco menos en la terminal, teniendo en cuenta que el flujo de gente habitual de la terminal de micros hoy no existe ni por asomo, ¿no? Claro, así es, Pablo. Así que, bueno, lo único que tenemos que decirle a la gente, eso sí, porque no es algo que podamos adelantar ahora, sino más bien que estén atentos alrededor de entre... A ver, si la reunión va a ser a las 5 de la tarde, seguramente que entre las 6, las 7, a la tardecita, allí sí ya haya algún tipo de certeza sobre lo que va a ocurrir el día de mañana, si finalmente se extiende o no el paro, si hay alguna posibilidad también de conciliación obligatoria, porque sabemos que también, más allá de lo que pueda llegar a determinar el gremio, en este caso ahorita, que está por detrás de, bueno, este reclamo, hay que ver también qué es lo que decide el gobierno si dicta una conciliación obligatoria o no. Bueno, con el correr de las horas, esto se va a saber, pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? Más que nada para aquellos que arrancan temprano a la mañana y que dependen justamente de los servicios de transporte. Así es. Beto, en un ratito retomamos el contacto con el móvil, a ver si nos pueden mostrar si a Carlos Paz también ha llegado el eclipse solar y comienza a oscurecerse un poquito la ciudad. Ojalá que dure mucho, si se oscurece, así podemos dormir una siesta y hace la sensación de que estamos de noche, ¿no? Vos decís, Paulo, y bueno, pero cuando mucho baje la cortina, Paulo, ¿tiene persiana en su casa o no? No, pero podría cerrar la cortina y se termina la historia. Claro, claro, deje la gente tranquila que quiera aprovechar el sol, viste que ahora los días se han acortado bastante. Es cierto, pero si no lo aprovecho yo, no lo aprovecha nadie. No seas malabondas, giachero. No, no, si no lo aprovecho yo, no lo aprovecho nadie. Ah, claro, ahí está. No sé. Dale, en un ratito volvemos y te mostramos, a ver si podemos lograrlo o no. Dale, muchísimas gracias. Ahí estaba Beto Pereira en el móvil en las calles de nuestra ciudad. Vamos a cambiar de tema y hablamos ahora un poco de la cuestión vinculada al dengue. Se estimaba que por eso